Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia. Bienvenidas y bienvenidos a mi segundo vídeo. Como dije en la introducción de mi canal, una de las ideas que tengo es poder aportar consejos en base a mi experiencia que a mí en su momento me hubiera gustado que me hubieran dicho. Y bueno, es por eso que vengo hoy a hacer este vídeo. Hoy voy a hablaros acerca de la carrera de magisterio, específicamente en la Universidad de Valencia. Esto es un hecho importante, ya que igual digo cosas de la Universidad de Valencia que en otras universidades la carrera no tiene absolutamente nada que ver y es mucho mejor o mucho peor. No lo sé, intentaré hacerlo lo más general posible, pero que quede claro que mi experiencia está basada a lo que yo he vivido en la Universidad de Valencia. En la carrera de maestra de educación primaria. Yo actualmente he acabado tercero de carrera, voy a pasar a cuarto. Y bueno, en base a esto, pues os voy a contar un poco qué es lo que creo yo que se necesita para entrar en esta carrera y qué cosas hay que tener en cuenta antes de entrar en esta carrera. A mí siempre me ha gustado mucho la docencia, siempre me ha gustado la música y el inglés y siempre he querido ser o profe de música o de inglés o de las dos cosas. La personalidad es súper, súper importante. La primera cosa que debéis tener en cuenta y que supongo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo es que os tienen que gustar los niños. Si no os gustan los niños, no cojáis esta carrera porque os vais a pasar mínimo 30 años de vuestra vida día tras día trabajando con niños y estando, conviviendo con niños. Entonces, si no te gustan, no es tu sitio. Eso lo primero de todo. La segunda característica que creo que es súper esencial es ser una persona paciente, una persona que sabe escuchar, comprender. Tenemos que tener en cuenta que vamos a estar con personitas que están descubriendo el mundo y que son curiosos y curiosas y necesitan de ti esa seguridad, ese entendimiento del mundo. La tercera característica que considero muy importante es que tienes que tener ganas de innovar y de cambiar, modificar lo que ya hay. Las personas que vivimos en España y seguramente la mayoría de los que estéis viendo este vídeo sabréis que vivimos en un sistema educativo que, digamos, es mejorable. Hay países que tienen sistemas educativos bastante envidiables y que se quedan bastante lejos del nuestro. Pero bueno, en vez de quejarnos, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar qué podemos hacer para cambiarlo. Vamos, en resumen que debes de defender la educación por encima de todo y como la herramienta básica para que el mundo funcione bien. La cuarta característica que considero muy, muy, muy importante es el tener una mente abierta. Asegúrate que tu mente está abierta a todo tipo de situaciones. No puedes ser maestra o maestro y pensar que el hombre es mejor que la mujer o ser racista. Imposible. Estamos en un mundo donde todavía se sufren mucho temas de racismo, de homofobia, machismo y tenemos que vencer a esto porque esto no es lo normal. Lo normal sería un mundo igualitario para todos. Y como he dicho antes, la herramienta esencial para ello es la educación. Entonces, si en esta herramienta los que la dirigimos no somos capaces de entender la igualdad en el mundo, el mundo no va a funcionar. O sea que todas estas ideas que sean de desigualdad en todos los sentidos, fuera. En relación a esto, y esta es la quinta característica que yo considero importante para dedicarte a la enseñanza, es ser humano. Pero ser humano en el sentido de tener en cuenta que vas a estar con personitas que te necesitan porque están descubriendo el mundo. Necesitan encontrar su lugar en el mundo. Y estas personitas no siempre van a venir de una familia que va a apoyarte. Vamos a encontrarnos absolutamente de todo. Niños muy desestructurados en cuanto a familia, niños con muchos problemas, ya sea bien de salud, familiares, sociales, que es de todo. Hay que ser capaz de afrontar esto. No obstante, cada uno tenemos nuestra personalidad y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y está genial porque eso nos permite aprender del otro de una manera constructiva. Por eso quiero decir que no tenemos por qué ser todos iguales, pero sí que tener estas cinco cosas básicas que os he dicho a tener en cuenta para trabajar en un aula. Esto es en cuanto a personalidad, en cuanto a maneras de ser, de actuar. Ahora voy a centrarme en la carrera. En base a lo que yo he vivido, os puedo decir que en la carrera os vais a quedar con un poco de vacío. La carrera no es lo mejor del mundo mundial, bajo mi punto de vista, pero por suerte las prácticas me ayudaron a darme cuenta que sí que es lo que quiero ser. Entonces, bueno, pasas la carrera lo mejor que puedas. Un consejo, intenta disfrutar al máximo con amigos o amigas que hagas en clase. Intenta disfrutar de tu vida de universitario o de universitaria. Y bueno, la carrera pasará y luego ya por fin te podrás dedicar a lo que te gusta. Para mí la carrera falla en varias cosas. La primera es la falta de prácticas. En primero tenemos dos semanas de prácticas, en segundo no hay prácticas, en tercero es un mes y medio y en cuarto son un cuatrimestre entero. Claro, tú oyes un cuatrimestre y dices, ¡buah, es un montón! Pero realmente para mí no lo es. Yo pienso que el último año de carrera tendría que ser un curso entero de prácticas para que nos diera tiempo de ver cómo funciona una clase, un curso entero. Hay demasiada teoría y muy poca práctica. Yo sinceramente quitaría muchísima teoría que no vale para nada realmente. Hay bastante hipocresía en algunas cosas. Aspectos que te dicen que no hagas con los niños los hacen con nosotros. Entonces te quedas como un poco diciendo, vale, gran ejemplo a seguir. Por otra parte volvemos al tema de antes en cuanto a la ley, el sistema educativo español. Para mí hay cosas que la ley carece muchísimo y nuestra carrera no está nada, nada bien estructurada. Lo que os he dicho es lo que os he dicho, es demasiada teoría, contenidos que se dan muy rápido y no te da tiempo de, digamos, de asimilar. Y falta de realidad. Hay una falta de realidad en el aula de magisterio bajo mi punto de vista. Es como que hay conceptos que para mí han sido muy abstractos porque me ha costado imaginármelos en la realidad. Y dentro de esto hay un problema y es que el profesorado, la mayoría, no todos, pero la mayoría, no tienen ni idea, pero ni idea de lo que pasa en un aula de primaria o infantil. Ni idea. No la han pisado en su vida desde que dejaron el colegio. El profesorado no es gente que ha estudiado esta carrera. Son de otras carreras que son especialistas, investigadores, hacen grandísimas cosas, pero les falta para mí lo más importante y es saber la realidad actual porque la vida cambia. Igual hay gente que ha encontrado un profesor o una profesora que le ha iluminado completamente el camino. Bueno, no es mi caso. He tenido profesores y profesoras muy buenos, pero aún así me ha faltado. Otro hándicap es que hay demasiados trabajos en grupo. Todo el mundo odiamos esto. No conozco persona que le guste, la verdad. Pero hay que entender que es una profesión en la que vas a tener que trabajar de manera cooperativa. Hay más trabajos en grupo que exámenes. Y son más difíciles los trabajos que los exámenes. La carrera no es difícil de sacársela. Debería de serlo más. Lo que hagamos en el aula va a ser crucial para el futuro de nuestro planeta. Entonces pienso que la carrera debería de ser muchísimo más compleja de lo que es. Pero así están las cosas actualmente. No es difícil. Es de tener mucha, mucha, mucha vocación. No te metas en magisterio porque sea fácil. Aunque el contenido no sea difícil, después sí que es difícil. Me refiero, después vas a llegar, te vas a plantar en un aula de unos 25-30 niños y vas a decir Vale, ¿por dónde empiezo? Eso es lo difícil. Esa es la parte más complicada. Y no nos preparan para eso. No obstante, como os he dicho, si veis que en las prácticas sentís eso especial de Esto es lo mío, seguid, aunque la carrera se os atragante. No va a ser solamente momentos malos. También vais a encontrar momentos muy chulos. Encontraréis a gente que estará en vuestra vida para siempre. Pasaréis buenos momentos de vida universitaria. No todo es malo. Simplemente he dicho los contra que yo creo que hay que tener en cuenta antes de entrar a la carrera para no desilusionarte. Al final siempre me gusta hacer un resumen y me gustaría deciros que si sois personas que creéis en la educación como el poder de cambiar el mundo, tenéis ganas de que nuestro mundo mejore. Os gustan los niños y las niñas, tenéis vocación, sois abiertos de mente, dispuestos a todo, tenéis empatía, humanidad. No necesitáis más realmente, es vuestro sitio. Y la carrera es simplemente un paso para llegar hasta ahí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Aún estoy empezando con el canal pero ya tengo mi correo y mi Instagram activos, estos de aquí abajo. Me podéis escribir por ambos lados para resolver dudas que tengáis. Y nada más, os deseo la mejor de las suertes y que podáis ser aquello que realmente queréis ser. Si os equivocáis, no pasa nada. Hay tiempo para cambiar, para eso está la vida, para aprender. Y si tampoco llegáis, no pasa nada, vuélvedlo a intentar. Muchos besos y un abrazo bien fuerte.